Bésame, bésame mucho, que tengo miedo que verte, 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 pues un bachata. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo que verte, 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 pues un bachata. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo que verte, 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 pues un bachata. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo que verte, 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 te vale. Me gustó a mí, pésame cada mañana, yo ya estaré lejos de ti. Ay, pésame, pésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Ay, pésame, pésame mucho, que tengo miedo de verte, verte después. Ay, ay, pésame, pésame, pésame por favor, ay, ay, pésame, míame. Pésame, 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 pésame. Wow, I like it. I'm very sorry, Chuck, but I'm going to beg you. Gracias.